La oficina regional de OSA del organismo de investigación judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar e identificar a las personas que se observan en el siguiente video. Tal y como se logra observar en la grabación, los sujetos son sospechosos de asaltar a un peatón que caminaba junto a una bicicleta en la localidad de Palmar Norte en el Cantón de OSA. Los hechos se registraron el 28 de enero de este año. Uno de los requeridos, y es quien toma a la víctima por el cuello, es de estatura media, con textura delgada y vestía con una camiseta de color gris, pantalón de tonalidad claro, gorra oscura y tenis blancas. El sospechoso es de estatura baja, con textura delgada, cabello lacio y usaba una camisa estampada a colores, pantalón claro y tenis grises. El sospechoso es de estatura baja, con textura delgada, cabello lacio y usaba una camisa estampada a colores, pantalón claro, gorra oscura y tenis blancas. El sospechoso es de estatura baja, con textura delgada, cabello lacio y usaba una camisa estampada a colores, pantalón claro, gorra oscura y tenis blancas. Para que se pueda brindar, es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial. El sospechoso es de estatura baja,con culturía, cabello l preferences, pantalón claro, gorra oscura y tenis blancas. El sospechoso es de estatura baja, con textura delgada, cabello lacio y usaba una camisa entera con textura.